No, no me digas no, quiero proponerte una canción Ven a mi, háblame de amor Cuéntame, cual fue el error por el que estás sufriendo Hoy, no, no me digas no, quiero proponerte una canción Para olvidar aquel amor Canta conmigo Y comenzar de nuevo a mano Aún es tiempo de olvidar Y dime que olvidarás Y que a mi lado te quedarás Amame, 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 amame Olvida el fracaso, entrégame el alma Tu cuerpo de niña, tu pena de amor Amame, 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 amame Caminemos juntos haciendo del mundo Un jardín de rosas Un beso de amor Como en esta canción Estos aplausos van para...